Vamos a conocer ahora la palabra de los legisladores de la provincia del Chaco con respecto a este proyecto de derogar las PASO para el próximo 2023. Siempre he sido una defensora de las instituciones políticas, electorales, de las leyes vigentes, cuando se planteó en la provincia del Chaco y que de hecho se suspendieron las PASO en el año 2019. La verdad que no estuve de acuerdo, el tiempo luego me dio la razón en cuanto a los argumentos que yo había esgrimido en ese momento. Lo que nosotros tenemos ahora es más que nada una cuestión nacional que se viene planteando en cuanto a la optimización de recursos luego de una feroz pandemia que nos ha dejado realmente con niveles de inflación sumadas a otras cuestiones realmente muy altos y eso hace que en lo económico el pueblo quizá quiera priorizar otras cuestiones. Realmente llevar adelante las PASO supone una erogación muy importante de los gobiernos nacionales y provinciales y locales, así que por allí podría estar de acuerdo siempre y cuando la modificación se dé este año. Nosotros por ley sabemos que no se pueden hacer modificaciones al sistema electoral durante el año electoral en curso, o sea 2023, así que ojalá en estos todavía dos meses restantes que nos quedan. Estamos esperando qué pasa en el contexto nacional, la provincia del Chaco también, digamos, prestaría su adhesión a lo que se decide a nivel nacional, así que bueno, si se tienen que suspender las PASO y son, digamos, por un objetivo realmente importante y superador, yo estaría de acuerdo y también acompañaría desde la legislatura del Chaco con mi voto. Las PASO para las candidaturas nacionales, nosotros acá tenemos una ley propia de PASO que ya ha sido pospuesta en el año 2019, nosotros yo particularmente argumenté y sigo argumentando la importancia que tienen las PASO como método de selección, porque le permite a todos los partidos políticos al mismo tiempo en un solo acto someterse a la consideración del conjunto de la sociedad. Por eso se llaman así, simultánea y obligatoria. Pero bueno, hoy hay distintos puntos de vista, como los hubo en aquel momento. Yo sostengo lo mismo, porque trato de ser coherente, pero también debo decir que pertenece a un proyecto político que definirá cuáles son los criterios que se van a seguir y al mismo me someto. Creo que hay que reconocer que la gran mayoría de los dirigentes del Frente de Todos está planteando la necesidad de revisar, digo, no solamente esta ley, sino la importancia de que la ciudadanía no tenga que ir a votar 6 veces en el año 2023. Y esto me parece que es como el punto de partida, no tiene que ver solamente con la cuestión de la inversión en materia electoral, sino también, digo, un poco de sentido común. Votar 6 veces es un poco pesado, los ciudadanos lo manifiestan, cuando uno empieza a atender vecinos, vecinas, la verdad que seguramente tienen sus expectativas respecto al año 2023, pero casi siempre está esta suerte de, digo, ojalá no tengamos que ir a votar tantas veces.